Dice Pastor Armando, y le saluda y le bendicen, dice usted en algún momento dedujo que Estados Unidos no aparece en la Biblia ni tampoco está dentro de las naciones que sobrevivirán al final. De acuerdo a lo que hemos observado, ¿sigue teniendo la misma postura de que vamos a desaparecer? ¿O nos tocará observar lo que sucederá? Y da gracias al grupo de enlace. Muchísimas gracias. Muy bien, algunos escatólogos o maestros de la Biblia han tratado de interpretar en Ezequiel capítulo 38, Ezequiel 38, en el versículo 13, que habrá, cuando venga la invasión de Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Afganistán, Lidia, en contra de Israel, o sea, las naciones musulmanas en contra de Israel, dice el versículo 13 que hay naciones que van a ser observadoras nada más, que no se van a meter a este conflicto. Y se menciona a Zabá y Dedán, que actualmente, ¿verdad?, son los árabes y los mercadores de Tarsis y todos sus príncipes. Esta palabra, príncipes, Kepir, en el hebreo, significa cachorros de león. O sea, ellos interpretan y dicen que realmente Inglaterra fue la mamá de Estados Unidos, de Australia y de Nueva Zelanda, porque son las cuatro naciones en el mundo que tienen el lenguaje del inglés. Entonces, Estados Unidos no puede aparecer en la Biblia simplemente porque si apareciera Rusia, Irán, Turquía y la alianza y la guerra de Ezequiel 38 y 39 no podrían atacar a Israel. Desde 1948, Estados Unidos ha tratado de proteger a Israel, tienen un financiamiento económico tremendo de parte de Estados Unidos, los israelitas, pero de acuerdo a la Biblia, Israel se va a quedar sola completamente. Entonces, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Hay varias opciones. Una, el arrebatamiento de la iglesia. De repente pueden desaparecer de Estados Unidos millones de personas, senadores, diputados, etcétera, etcétera, que va a causar un conflicto tremendo político y económico en Estados Unidos. Número dos, algunos más ataques terroristas. O tres, realmente que Irán o Rusia bombardeen Estados Unidos, Washington o Nueva York, y Estados Unidos caiga económicamente y políticamente y pase a un segundo o tercer plano de supremacía política y militar. Así que bíblicamente Estados Unidos no aparece, aparece Rusia, aparece Irán, Turquía y las naciones musulmanas, porque cuando Cristo venga, las naciones que Cristo viene a juzgar son precisamente las naciones musulmanas y no aparece ninguna nación tampoco de Europa, aunque el imperio romano va a resurgir, se va a concentrar en el Medio Oriente.